Hola muchachos, hola Hola Quiero agradecerles a todos por estar acá para aguantar siempre a todos los muchachos para estar en un lenguaje para aposar siempre a mi papá y especialmente a yo y a yo, muchísimas gracias Muchísimas gracias porque recibí una llamada del Papa Percito hoy que la vamos a hacer Buen día a todos gracias por la participación de los trabajadores en la actividad queremos agradecer al esfuerzo que pusieron en este momento aparte de lo que es la legislatura porteña para que este día de mañana sea aprobado por ley por un reconocimiento para que el trabajador es una actividad muy sufrida desde hace años que la venimos realizando mucho como veníamos nosotros y más que nada también agradecer a los directivos del sindicato a los legisladores de la ciudad porteña de Buenos Aires y más que nada al compañero que tuvo la desgracia de tener ese accidente desgraciadamente una noche haciendo la tarea que siempre realizamos muchos de nosotros que es corredor de los camiones vino un desubicado y le cortó casi una carrera muy joven y con la fuerza que tiene el trabajador le siguió ando para adelante y le está poniendo todos los días un granito para seguir luchando por todo lo que él quiso ser de esta actividad y quererla como la quiere el compañero Maxi así que muchachos muchas gracias y allá para adelante vamos a ganar un abrazo con el señor Maxi a que le haga y a muchos de ustedes nos resulta muy raro por no hacer dentro de la legislatura para venir a agradecer la presentación de un proyecto en primer lugar le doy a los saludo al compañero Hugo que tiene el entorno a la posibilidad que le tenía mucho ganas de acá creo que mucho no hay que agregar lo que dijo Maxi lo que dijo Luis esta actividad porque saben que si bien hace muchos años esta actividad de nuestra organización por eso le dio fuerza a partir del año 27 cuando los grupos van a las elecciones principalmente con el apoyo incondicional de esta actividad una actividad a una de las más importantes de Buenos Aires una de las más sufridas por esta actividad siempre dicen los años que mientras la ciudad duerme la ciudad se dio y que están ustedes para que el otro día la ciudad más herradita con lluvia con frío con calor y toda esa pelea que se dio de la actividad de la rama que acompañan por el evento se creó que es una de las actividades más renuncieras a la sociedad no solamente en ese salario sino en las condiciones laborales ya no son más como se ven por lo que le preguntan a la basura que son de los lectores porque levantan los refilos ¿no? eso se dio a favor de la pelea y de la dignidad que nos dio nosotros por eso hace pocos días cuando se hizo un acto en homenaje a los compañeros que hoy claramente siguen en pleno de la justicia castiguen los responsables los pacientes prácticamente de no la vida pero de cagar la vida los compañeros los tipos hacen algo sin nada así que uno tiene el pensamiento que todos los políticos sean iguales ¿no? que solamente con él una lesión en una tafaña levanta a los chicos que se nos vieron y después de su vida ese día fue una sorprendida junto a la secret el compañero legislador Ramos federal que fue el que hizo hacer ese homenaje en reconocimiento a un barrendero una barrendero que fue desaparecido en el año 75 que era seguramente que iba a llegar parte de la historia de un barrendero cura que fue desaparecido en el año 75 y ahí se había establecido el día barrendero y en ese día de homenaje hubo una sorprendida y decimos el día del accidente que estuvo Máximo tomamos como un día de lucha no solamente como el accidente sino hay muchísimos trabajadores que han tenido accidentes muchos trabajadores que encadecieron esta actividad esta organización y que creo que el 22 de marzo es el día de ese accidente el compañero Vera presentó un proyecto de hoy para que sea en la ciudad de Buenos Aires y seguramente todos los compañeros de la actividad de este país vamos a pelear para que ese día sea reconocido como un día reconector y qué mejor noticia no solamente el presentador del proyecto sino que hace un ratito como dijo Máximo que lo llamo nada más y nada menos que el Papa de la Iglesia Hugo una alegría mala yo acá ya no ese ya va a ser el problema de la actividad seguramente el compañero Máximo va a viajar al Vaticano a saludar al Papa va a ser acompañado desde aquí seguramente el compañero de la actividad para poder transmitir a los santos padres lo que es esta actividad de la actividad así que gustamos el nombre del Pacífico del Tiempo Gremio el nombre de la actividad que agradecemos y seguramente el día que se trata este proyecto va a haber miles de camioneros reconectores apoyando la iniciativa y va a ser recordado por siempre por los camioneros gracias a ustedes Anoche tomamos unos martes en la casa de los de Máximo porque aparte de haberlo conocido en ese acto que hicimos la CGD en homenaje al cura barrientero Mauricio Silva queríamos saber cómo era su historia su familia y esto es un poco lo que le transmití a la mañana al Papa Francisco que evidentemente se conmocionó tanto como todos nosotros y en menos de una hora le había recibido la carta lo llamó por teléfono para invitarlo porque realmente su historia es un testimonio de vida que dignifica al gremio que significa la actividad de los reconectores y nosotros estamos seguros que vamos a obtener una mayoría considerable para que este proyecto sea aprobado quiero que sepan que Maxi tiene 33 años tiene 5 chicos chicos chiquitos más grandes tiene 13 años que siempre fue un laburante un laburante de algunos muy duros que laburaba y estudiaba para ayudar a su familia el técnico electromecánico que hace a los 18 años que hubo un accidente tremendo cuando llevaba un familiar que estaba herido y hubo un choque un accidente del cual salvó su vida su papá que está aquí también es un trabajador de toda la vida quedó un poco dañado ese accidente y Maxi se puso a reparar un forfat con modelo 66 66 ¿si? para que el padre pudiera tener laburo y lo hizo con todos los conocimientos que tiene el enteo mecánico que son muchos y eso pasó cuando su mamá en los momentos cruzados del 2001 al 2002 estaba sin trabajo y no había como parar la olla él cuando salía del industrial iba a acompañar a la mamá que en la ribera en la zona de la sanada vendía algunos comestibles para poder poner la olla de todas las familias que van tanto numerosas siempre fue un muchacho de sacrificio siempre tuvo una parada dura y siempre tuvo un optimismo y un amor a la vida enorme lo sigue teniendo y sigue siendo un ejemplo de enorme dignidad no solo para con la conectoria sino para todos los seres humanos yo un poco lo decía Francisco vos fijate lo que es este cristiano a los 33 años el 22 de marzo pasado Juan Pejusto Casi Quinavera un enfermo que andaba a 130 km por hora se lo llevó a un pueblo la arrancó directamente en la pierna la otra que dos severamente dañada y también la tuvieron que apuntar estuvo tres días desangrándose con varios pagos cardíacos muchas reducciones de sangre el diagnóstico a la familia era no era nada bueno o era que se iba para el otro lado o era que quedaba en estado legislativo o era que quedaba con hace un daño cerebral al tercer día marzo y resucitó resucitó y resucitó hablando a su familia estando muy bien dándole ánimo contando chistes y con la alegría que siempre tuvieron los reconectores que a pesar del trabajo duro que tienen que enfrentar todos los días escalan la vida siempre con optimismo siempre con esperanza y siempre con alegría y la verdad que ver ahora toda su familia muy contenta muy contenta porque le está planeando cosas cuando los compañeros del sindicato este enorme sindicato que hace tanto tiempo que yo lo siento como propio de esta familia realmente que sienta cada uno de los propios como si fuera un hermano como si fuera el mejor amigo y que nunca lo va a dejar en banda cuando el sindicato habló con Maxi lo primero que Maxi le dijo es miren yo quiero seguir trabajando para poder alimentar a mis hijos quiero seguir trabajando ese tipo no se puso a pedir planes no se puso a llorar la carta no se hizo la víctima él sueña con volver a trabajar a trabajar desde que fuera pero a trabajar y a enfrentar la vida con valor y con el coraje que siempre tuvo entonces no es simplemente que estamos conmemorando el 22 de marzo por este trágico accidente lo que estamos conmemorando es la dignidad es el coraje son las agallas es la esperanza de vida es ponerse la familia en el hombro en cualquier circunstancia que Maxi no presente y también estamos conmemorando ¿sí? lo importante que el sindicato sea una gran comunidad organizada donde nadie se desarrolla se desarrolla todo y esto es un poco este homenaje que le queremos brindar a Maxi a través de Maxi a todos ustedes por el trabajo durísimo que realizan todos los días particularmente a los compañeros que recién tuvieron que hoy rescataron personas de un incendio donde no querían entrar ni los bomberos bueno creo que esta actividad tiene que ser generalizada reconocida para este sindicato que ha acompañado mucho pero además socialmente tiene que ser reconocido así que estamos muy contentos Francisco seguramente se emocionó porque no es común que reciba una carta y a la hora le esté llamando evidentemente estaba conmovido y de paso se anticipó que por ahí viene a la Cristina porque le dijo os venimos para acá o voy yo para allá así que en una de esas lo tenemos pronto y lo tengo que pasar y la verdad hay otra cosa también curiosa y es que Maxi cumple el mismo día que cumple Pablo si son cosas curiosas que no ocurren por casualidad así que el sábado se viene hoy seguramente va a haber muchos compañeros mandando mensajes saludaciones y dándole ánimo y él seguramente le va a dar más ánimo a ustedes que ustedes a él porque es un un compañero que realmente tiene una una gana de vivir enorme él también me dijo que en estos tres días en que se lo daban prácticamente por muerto en estado legislativo algún alumno llamó y le dijo vos tenés que volvarte porque vos tenés una misión que cumplir acá si y claramente la misión que tiene que cumplir acá es la de recordar siempre la dignidad el coraje y el valor de los recicladores que todos los días enfrentan una de las tareas maduras y la enfrentan siempre con esa gran dignidad que tienen como personas y que tienen como sisticando a través de tus compañeros y a través de tus siguientes muchas gracias por dejarme aunque soy político representante aplausos 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 aplausos